Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa b'akafu Hermanos, hermanas En nombre de Allah, el campesivo, el mese cordioso Alabaros y Allah en el verso Y doy testimonio de que no hay más Dios que Allah solo Sin compañeros, sin sucio Y atistigo que Muhammad es el siervo, el mensajero, el profeta de Dios El abaz y las bendiciones del asean con él Y a su familia, a sus compañeros Y solo los seguidores hasta el día final, amén Hermanos y hermanas Jesús en el Islam Eso es El asunto De esta lección ¿Qué es lo que los musulmanes creen sobre Jesús? Los musulmanes respetan y reverencian a Jesús La abaz se han con él Lo consideran uno de los más grandes mensajeros de Dios para la humanidad El Corán confirma su nacimiento virginal Dios purificó a su madre María Existe un capítulo entero en el Corán llamado Mariam María El Corán describe el nacimiento de Jesús como siguiente إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بالمريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون عند cuando dijeron los ángeles مريم الله te anuncia una palabra procedente de él cuyo nombre será el ungido إذا hijo de مريم tendrá un alto rango en esta vida y en la última y será de los que tengan proximidad en la cuna y siendo un hombre madura hablar a la gente y será de los justos dijo mariam señor mío cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado dijo así será Allah creó lo que quiere cuando decide un asunto le basta decir se y es hermanos y hermanas Jesús nació milagrosamente sin padre por orden de Dios quien querió Adán en padre sin mi madre quien creó Adán sin padre ni madre y como Dios creó Eva madre de la humanidad de padre sin madre y creó Jesús de madre sin padre y creó toda la humanidad de madre y padre eso es la diversidad diversidad en la capacidad de creación de Dios Dios dijo verdaderamente Isa Jesús ante Allah es como Adán lo creó de tierra y luego le dijo se y fue durante su misión profética Jesús hizo varios milagros Dios nos dice que Jesús dijo y les enseñará la escritura y la sabiduría la Torah y el ingil y será un mensajero para los hijos de Israel y venido a vosotros con un signo de vuestro señor voy a criar para vosotros y partir de barro algo con forma de ave Soblaré en niño y será un ave con permiso de Allah y sanaré al ciego y al leproso y daré vida a los muertos con permiso de Allah y os diré sin verlo lo que coméis y lo que guardáis en vuestras casas y si sois querientes en ello tenéis un signo hermanos hermanas señoras y señores los musulmanes creen que Jesús no fue crucificado y mucho menos que murió en la cruz era el plan de los enemigos de Jesús el crucificarlo y matarlo pero Dios lo salvó y lo elevó hacia sí la experiencia de Jesús fue colocado sobre otra persona y los enemigos de Jesús aprendieron a este hombre y lo crucificaron pensando que era Jesús Dios dijo y dijeron los judíos hemos matado al masíes Jesús hijo de maría de maría el mensajero de pero no le mataron ni le crucificaron sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar quienes describan sobre él tienen dudas al respecto no tienen conocimiento certero sino que siguen subcesiones y ciertamente no lo mataron hermanos y hermanas señoras y señores tanto profeta Mohammed como Jesús no vinieron a cambiar la doctrina física de la creencia en un solo Dios traída por los profetas anteriores sino a confirmarla y a renovarla hermanos hermanas eso es el final de esta lección Jesús el Islam Dios mediante